¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y esto por supuesto es AstroZenda. Y bueno, hemos hablado mucho de la importancia de contar con una carta natal. ¿Por qué? Porque es una herramienta importantísima de conocimiento. ¿Quieren saber más? Bueno, pues quédense aquí con nosotros. Y bueno, pues ya estamos aquí. Y como yo les he platicado mucho acerca de la astrología, pero más que nada decirles que la astrología no son doce signos del Zodíaco. Que en realidad el conocer nuestro signo del Zodíaco, pues no es más que la puntita del iceberg. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque yo no creo que Dios haya hecho doce tipos de personalidades, nos haya mandado al mundo y haya dicho, bueno, pues allá háganse bolas. Yo creo firmemente que todos los seres humanos somos únicos. Somos, como diría un poeta amigo mío, poemas originales, escritos por Dios por siempre y para siempre irrepetibles. ¿Y cómo podemos aprender un poco más de nosotros? Bueno, eso lo podemos aprender a través de la carta natal. Y para eso, bueno, he invitado a un colega mío que se llama Walter Anliker, a quien voy a dar la bienvenida, para que nos platique de la importancia de contar cada uno de nosotros con una carta natal. ¡Bienvenido, Walter! Muchas gracias, Kitty, por invitarme al programa. Contento de estar otra vez contigo. El tema, entonces, es carta natal. Hay varias palabras para eso. Uno dice carta astral, carta natal. La verdad es un horóscopo, si vamos a la palabra. Y hay gente que le dan otros nombres todavía, ¿sí? Se usa también el término cosmograma, ¿sí? Entonces, todos se refieren a lo mismo. Se refieren a una imagen del cielo que está hecho para un momento determinado. Y ese momento determinado, en el caso de un ser humano, es el momento del primer aliento. Claro, por supuesto. Es el momento exacto en el que nosotros nacemos. Y cuando inicia una vida independiente. ¿Sí? Entonces, para este momento, levantamos, como les dije, un esquema, una imagen del cielo, para ver qué tipo de posibilidades astrológicas hay en esta vida. Yo creo que es, más o menos, me encanta explicarlo así, como la cajita de herramientas con la que nos manda Dios al mundo. Es un pasaporte que nos da. El pasaporte. Y es, además, como un mapa de vida. Sí, 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 sí. Porque es dinámico, no es estático. Exactamente. ¿Y qué podemos encontrar dentro de la carta natal? Primero, se puede encontrar mucho. Por un lado, en la simple imagen, hay mucha información astrológica y astronómica al mismo tiempo. Entonces, un horóscopo, una carta natal, es algo que se puede dividir en diferentes niveles, incluso. El primer nivel, y el más importante, es el de los planetas. En esta imagen, tenemos los 10 planetas que usamos en la astrología occidental. Podemos agregar asteroides y algunos factores más, pero esos 10 planetas que son físicamente presentes en el cielo, eso es lo primero que tenemos. O sea, alrededor se desarrolla todo el resto, y todo el resto, que es zodíaco, después vamos a entrar a las casas astrológicas, y los aspectos, todo eso es inventado por el ser humano. Yo digo que el zodíaco es el mejor invento del ser humano. Claro. Pero lo que es realmente, físicamente, en el cielo presente, son 10 planetas. Y los 10 planetas, podemos hablar que son 10 energías universales. Lo podemos decir que son 10 facetas de tu mente. Estas 10 energías, son energías básicas que están en todo, en todos los seres humanos. Digamos, todos nacemos y tenemos la luna, el sol, mercurio, esos planetas. Pero en diferentes signos, en diferentes casas, y entre ellos, esos planetas, en cada horóscopo, hacen diferentes contactos. Y esos diferentes contactos, y esa diferente, esa posición peculiar de cada uno, hace que somos distintos. Claro, por supuesto. Nuestra individualidad. Pero, ¿cómo seres humanos tenemos todos esos 10 planetas? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, no es lo mismo tener un mercurio retrógrado, por ejemplo, alguien que nace con un mercurio retrógrado, que tener un mercurio directo. No es lo mismo tener a la luna en la casa 1 de este mapa natal, ¿no? Que tenerla en la casa 10, por ejemplo. Por eso le digo, tenemos, el estudiante de la astrología, en la mayoría de las clases, se comienza a conocer los 10 planetas, los 10 energías. El sol, la luna, digamos, el padre, la madre, lo consciente, lo inconsciente. Y el que sigue después es el planeta que comunica, es Mercurio. Y después tenemos dos planetas personales también, Venus y Marte. ¿Sí? Venus es más bien la parte femenina, Marte es lo masculino, ¿sí? Entonces tenemos una polaridad, ¿sí? De planetas muy personales, Venus y Marte. Y después los planetas que siguen en el mismo sistema solar ya están mucho más lejos. Y Júpiter y Saturno hablan más que nada cuál es nuestra relación con la sociedad. Son los planetas sociales. Y después de Saturno tenemos los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, conociendo primero el significado de estos planetas, el segundo paso es ver en qué signos están. Los signos todavía es un asunto colectivo. O sea, lo que me quieres decir es esto. Que también importa en qué signos se encontraban en ese momento. Claro. Que no es lo mismo, por ejemplo, un Mercurio que es el planeta de la comunicación, que actúa en el planeta, en el signo de Géminis, a un Mercurio que puede estar actuando en el signo de Capricornio. Claro, claro que sí. Esto ya hace una distinción muy, muy significativa. Y después vamos a niveles más personales. Y para esos niveles más personales usamos lo que es un horóscopo. Y un horóscopo, para un horóscopo, es un estudio para la hora del nacimiento. No es lo mismo decir que yo soy del 16 de febrero, soy acuario y tú eres Pisces porque naciste unos días después. Ahí vamos todavía a la hora. Y eso es un factor mucho más individual todavía. ¿Por qué es importante conocer la hora del nacimiento? La hora del nacimiento, a través de la hora del nacimiento podemos determinar el ascendente. El signo que ascendió en el horizonte del este en el momento del nacimiento. Y este signo tiene mucho que ver con la persona. ¿Es la personalidad? Persona es una palabra latina y significa máscara. Entonces es la máscara que yo muestro al mundo. Es así como los otros ven a mí mismo. Ustedes me ven como un escorpio, pero mi manera esencial de ser es acuario. Claro, yo entiendo muy bien que, digamos, podríamos decirlo así, el signo solar es nuestra esencia, nuestra naturaleza. Sí, sí, sí. Y el ascendente es la manera en que yo utilizo esta esencia para proyectarme al mundo. Ah, correcto. Qué interesante. No se vayan, por favor, porque aquí vamos a continuar hablando de la importancia y lo que podemos encontrar en la carta natal. Así es de que continuamos. En G.A. Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que este tema para mí es apasionante, verdaderamente. Porque efectivamente la carta natal es una herramienta de autoconocimiento. Y ya vimos cómo a través de conocer la posición del sol y la posición del signo que estaba ascendiendo en el horizonte justo a la hora de mi nacimiento, ya me están hablando de esa parte interna y de cómo voy a mostrar esta parte interna al mundo. Cómo me perciben ustedes. Pero eso no es todo, ¿verdad, Miguel? No, no, estamos empezando a calentar otra vez. Porque lo que hicimos al saber la hora es que nos individualizamos y tenemos un ascendente. Y cada dos horas aproximadamente hay otro ascendente. Ahora, a partir del ascendente, se desarrolla una división del zodíaco sumamente individual. Y eso es una división en doce casas. Son doce áreas del horóscopo a partir del ascendente. Y eso es algo muy, muy personal y individual. Claro, que si sumamos las dos horas por los doce signos del zodíaco, bueno, pues nos dan precisamente las veinticuatro horas del día. Veinticuatro horas, sí. Entonces, se desarrolla lo que se llama el sistema de casas. Mira, desde años hay muchos astrólogos que quieren cambiar y dicen campos o espacios. Y después vuelven a decirles casas. Casas es un término de la astrología medieval, ¿no? Pero son doce áreas muy, muy individuales. El orden de esas casas es similar al zodíaco. Significa que la casa uno es parecida al signo de Aries. La casa dos es parecida al signo de Tauro. Pero realmente son áreas de la vida en cuales se pueden y se deben expresar los planetas. O sea, son los diferentes escenarios de nuestra vida. Y en ellas se puede ver todo. ¿Cuál es el significado de estas casas? El significado, bueno, las casas, mira, te lo voy a decir de otra manera. El planeta está en un signo. Este signo matiza la fuerza del planeta. Pero la tarea del planeta está en las casas. Ok. Este Mercurio en Géminis, si está en la casa tres, estaría en la casa de la comunicación y estaría en un lugar excelente. Pero si está, por ejemplo, en Capricornio. Para las cualidades mercuriales. Si estaría en Capricornio, no sería tan expresivo, sería más científico. Y si metemos este Mercurio en la casa doce, entonces estaría reprimido su comunicación. Hasta que ese ser se da cuenta y comienza a hablar, opinar y comunicarse. Oye, eso es interesante. Por eso la maravilla es que tú te das cuenta dónde ya lograste algo respecto a tu tarea de vida y a dónde todavía tienes que esforzarte o a lo mejor liberarte o superar obstáculos y problemas. O aprovechar lo que tienes ahí. Porque psicólicamente el camino ya está diseñado. Por eso digo yo que es un mapa natal y es un mapa de vida. Claro. Dice de dónde vengo, hacia dónde voy y por qué etapas tengo que pasar. Y es algo que tú, en diferentes momentos de tu vida, lo ves esta carta. Tú la ves, tú puedes meditar sobre ella. Es un objeto de meditación. Es algo como un mandala, pero algo muy personal. Mandala parece que es un cuadro del alma. Así lo describió el psicólogo Jung. Y el horóscopo es algo parecido. Todavía nos falta de explicar la última parte. La más complicada es la de los aspectos. Exactamente. Entonces es interesante que en la astrología, por un lado, tenemos una parte astronómica que nos da las posiciones y después tenemos también la influencia de la geometría, por ejemplo. Las diferentes distancias que tienen los planetas entre ellos produce que en ciertas distancias tenemos lo que llamamos aspectos. Y esos aspectos se dan cuando los planetas están en ciertos ángulos o distancias. Significa que cuando dos planetas están muy cerca, tenemos una unión que llamamos conjunción. Es una fusión de dos planetas. Cuando están opuestos, es una oposición. Y de alguna forma hay una cierta ambivalencia en la confrontación. Y se pueden dar hasta peleas entre los dos. De las energías de estos dos planetas. Claro. Y lo más complicado es que cuando están a una distancia de 90 grados, que llamamos cuadraduras, y uno no entiende qué onda con el otro. Porque los dos planetas están en signos de elementos tan incompatibles que necesitamos muchos años para entender cuál es la relación de un planeta con el otro cuando está en un ángulo de cuadratura. Ok, perfecto. Pero sin embargo, también hay aspectos buenos. Entonces, cuando están a 60 grados hay un sextil y a 120 grados hay un trígono. Y son aspectos donde las energías fluyen de manera armoniosa. Son como regalos, ¿sí? Donde podemos encontrar con cierta facilidad talentos nuestros. Por ejemplo, estos encuentros, pueden ser encuentros que tienen los planetas, ¿no? Dependiendo también del área o sector del horóscopo, ¿es en dónde van a estar funcionando? Claro, claro. Y justamente el arte de la astrología es de transmitir al cliente cómo está su vida en relación a las constelaciones. Digamos, son muchísimas variables que tiene el astrólogo y entre ellos él tiene que interpretar de alguna forma, hacerlo entendible para el cliente, su potencial astrológico. De que hay que señalar dónde están sus fuerzas y cuáles son los problemas y dónde están los problemas y obstáculos, tenemos también las soluciones. Eso es importantísimo porque simple y sencillamente el hecho de conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, nos da una herramienta poderosísima. Platón decía, la verdad te hará libre. Y el conocimiento de saber dónde nos encontramos, con qué, qué teníamos en esa cajita de herramientas en el momento de nuestro nacimiento, de dónde vengo y hacia dónde tengo que llevar y cuál es el potencial con el cual yo cuento, bueno, pues eso ya nos da una ventaja enorme que nos va a permitir a nosotros ser mucho, mucho más exitosos en la vida. Y después, eso ya, eso es la parte estática que es válido para toda la vida. Sin embargo, hay una parte dinámica también en el holóscopo. Las constelaciones del momento, que son otros del momento del nacimiento, se van dando vuelta en el cielo y lógicamente también sobre nuestra carta natal y van activando nuestro potencial. Definitivamente. Entonces, al conocer esto, nos podemos preparar para ciertos periodos de vidas que pueden ser complicados o aprovechar oportunidades. Exactamente. Y no se me vayan porque seguimos platicando acerca de la importancia de la carta natal. Así es de que regresamos. En G.A. Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. G.A. Channel TV. Una imagen con contenido. G.A. Channel TV. Pues fíjense qué maravilla y qué grandioso sería que todos los seres humanos contáramos con esta carta natal, mapa astral, mapa natal, como ustedes quieran llamarlo. Que viene determinado, por supuesto, por la hora exacta de nuestro nacimiento. En el cual, en este mapa, yo lo voy a dividir en 12 sectores que van a representar 12 diferentes escenarios de mi vida. Donde los actores principales que me van a contar una historia, lógicamente son los planetas. Que van a tener un significado diferente dependiendo del escenario en el cual se estén moviendo. Y además, estos planetas tienen un encuentro con otros planetas dependiendo de la distancia a la cual se encuentran unos de otros. Pero para que me entiendan un poco más, para mí, esto que los astrólogos denominamos aspectos, yo le llamo los acuerdos de colaboración que suscriben los planetas para ver si sus energías nos ayudan, nos obstaculizan o nos limitan. Y estos acuerdos pueden ser para bien o pueden ser que nos detengan o que nos muestren áreas de debilidad. Y además, el contar con un mapa natal nos va a permitir a nosotros en el futuro ser más exactos cuando en su tránsito los planetas vayan haciendo contactos con las diferentes áreas de nuestra vida y con los diferentes planetas. Porque esa ya es una forma de pronóstico personalizado. Pero eso se los vamos a platicar en otro programa. ¿Verdad, mi querido Walter? Lo más importante, digamos, es en un principio la carta natal. Conocer esa carta natal, conocer en qué casas, por ejemplo, están esos diez planetas. Y conocer la carta, se vamos a dar cuenta que cada carta tiene una propia dinámica. Entre los planetas, entre esos aspectos, se forman figuras. Geométricas. Y de plano hay gente que nace con un gran trigo, ¿no? Sí, donde hay un montón de energía que fluye de forma armoniosa. Y el astrólogo o los estudiantes dicen, qué padre, qué bonito. Y si reflexionamos en la vida de ellos, decimos, sí, ahí fluye todo. Y no lo estás aprovechando, un óptimo. Claro, claro. O por otro lado, vemos horóscopos con aspectos difíciles. Los estudiantes les da un miedo, ¿sí? De ver tantas cuadraturas. Y el Saturno conectado con todos los planetas, ¿sí? Entonces hay aspectos difíciles. Existe la T cuadratura, la gran cruz y otros aspectos difíciles. Sin embargo, todo depende un poco de la persona, de su actitud, ¿no? De su voluntad, lo que hace con lo que tiene. Claro. Hace poco vimos en clases de astrología, vimos el horóscopo de un famoso arquitecto brasileño, Nimeir, que creo que hace poco se murió, como los 108 años. 108 años. Trabajó hasta los 105 años. Si tú ves el horóscopo de él, te espantas de los aspectos difíciles. Pero parece que la verdad o la maestría es entenderlos y superarlos. Claro. Cuando uno sabe que tiene o que va a vivir determinadas dificultades en determinadas áreas de la vida, eso nos previene y podemos prepararnos, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo siempre he pensado que una carta que no tenga aspectos difíciles, por lo general me arroja en una persona bastante indolente. Porque los aspectos difíciles son un reto. Son un desafío, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, aprendemos a través de los retos que nos presenta la vida, la manera en que los enfrentamos y la manera que salimos de ellos. Esto nos va dando experiencia, nos va dando sabiduría, nos va dando madurez. Cuando vemos cartas donde todo fluye armónicamente, el primer momento en el que la persona se encuentre con un conflicto se me puede hundir. Claro. No, porque no está acostumbrado a que la vida lo rete. Sí. Entonces, es muy, muy importante una orientación, ¿no? Claro. Que el astrónco está, que tiene cierta experiencia de vida, que tiene que ser una persona con conocimiento y apertura, ¿sí? Tiene que ser liberal. Tiene que poder ponerse en el lugar del otro. Aunque no le gusta, pero tiene que poder hacerlo. Yo creo que la misión del astrólogo es una misión de servicio. Es como ir a ver al terapeuta, es como ir a ver al psicólogo, es como ir a ver al médico, ¿no? Donde, debido a la experiencia que ya tiene el astrólogo a través de observar miles y miles de cartas, puede llegar a tener algunas alternativas, algunos caminos y presentárselos al consultante. En la astróloga, el astrólogo siempre te puede decir cosas interesantes que tú no sabes. Definitivamente. Eso es, creo que, ahí tenemos una ventaja hacia muchas otras disciplinas. Ahí aparecen temas que no aparecen en ningún otro lado. Y que, por ejemplo, a un terapeuta le costaría trabajo encontrar. Mi querido Walter, me encanta la idea de que estés aquí. Te voy a volver a invitar a otro programa para que ahora platiquemos del pronóstico. Pero tú haces consultas, das clases, ¿dónde se te puede localizar? Básicamente me dedico a dar consultas. Me pueden llamar al teléfono 5615-2649. Estoy en la ciudad de México. Perfecto. Tengo un correo electrónico. Es astrovalter.prodigy.net.mx Y hay una página web que es www.astrovalter.com.mx Entonces, mucho gusto. Conéctense conmigo. Permanentemente doy clases, doy cursos y talleres. Y si ustedes me mandan un email, les agrego a mi lista y les llegan las invitaciones. Además, déjenme decirles que Walter tiene todos estos cursos vía internet. O sea, que no importa si están en Argentina, si están en Colombia, si están en Estados Unidos o incluso si están en Europa. Ustedes pueden llegar a tener acceso a todos estos cursos y talleres que imparte Walter Alniker. Danos nada más otra vez tu correo electrónico para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, es astrovalter.prodigy.net.mx Las clases se dan al vivo y también vía internet, sí. Vía internet, pero también es en sala virtual. Sí. O sea, al mismo tiempo que estás dando la clase, la gente puede estar conectada y puede estar tomando la clase presencial, digo, en el momento. Es presencial o virtual y también es posible conseguir posteriormente las grabaciones. Ah, pues eso está sensacional. Oye, Walter, muchas gracias y la verdad es que... Gracias por invitarme al programa. Vamos a tener otra sesión contigo. Entonces, bueno, pues aquí te quiero ver muy seguido. Ok, gracias. Y bueno, para todos nuestros seguidores de AstroZenda, déjenme platicarles que ya está a la venta el libro Conócete a través de la Astrología, donde en una manera, en un lenguaje muy sencillo, les voy a hablar sobre los arquetipos de los doce signos, los doce signos y sus combinaciones, cómo es él, cómo es ella en el amor, los niños, la salud, el trabajo. Es un compendio de lo mejor de Chela Bracho. Lo tengo únicamente en formato digital, no lo tengo en tiendas, así es de que si ustedes lo quieren, bueno, lo único que tienen que hacer es escribirme a la dirección electrónica, kittybracho, arroba, gmail, punto com, yo les digo dónde depositan el costo del libro y se los hago llegar en formato PDF. Ahora que si están en México, pues echenme un gritito y vayan a conocer AstroZenda Escuela. Esto es AstroZenda, por supuesto nos encontramos en el mejor canal de televisión online. Ya saben que pueden hacernos llegar todas sus recomendaciones, sugerencias y comentarios en arroba gmailchannel, twitter en twitter y también en twitter arroba kittybracho. Ya saben, soy su amiga kittybracho, que los quiero mucho, que quiero que sean felices, pero sobre todo que vibren en armonía con el universo. Y aquí nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!